... Ok, Italia Victoria 3, Yucatán, Italia, Brasil, gracias por el 5959 para ti también, gracias ... Volumen, dale ... Ok Ok, Italia, Venezuela, tercero, Yankee, Itali, Brasil, Roger. Ok, 73, QRC, Charlie Whiskey, 3, Tango Delta. Papayankin, 9, Mike, Mike. Papayankin, 9, Mike, Mike, 5, 9, muy fuerte. Sí, gracias, 5, 9, plus, tú también, Mato Grosso, Brasil. Aquí, gracias, 73, tú no contacto. Ok, 73, QRC, Charlie Whiskey, 3, Tango Delta, QRC. Florida, 4, Foxtrot, Kilo, Noviembre. Florida, Fox, Florida, 4, Foxtrot, Kilo, Noviembre, está, Roger.